¿Qué onda chelado? ¿Cambiaste la champion pool? Ah, estoy practicando esta mierda Bueno, ese campeón es muy divertido, se lo juega y queda muy puro Una habilidad Oh, y bueno Flash, flash medio, flash medio, no es miti Nos cayó la bambi Ah, ya empezó la bambi Nos cayó la bambi Miti lo dais bien, ¿no? Tapa ese ¿Qué? ¿Quién vio eso? Se me ríe Nah, lo he fallado Fue el programado ¿Lo maté? ¿Qué hueá? ¿Solo ahí? No me extraña Si el parsita culeada que tocó en la botle La cagó, man ¿Tú viejas? ¡Jajaja! ¡Bajo, bajo, bajo! Nos soltamos como con 5 minutos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 La baja, la baja Le caigo para atrás ¡Puchea, puchea a ese primero! ¡Protelando estos hueatones fuleados, man! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Puchelado, de ahí véalo! ¡Oye, te van, te van! ¡Mira! ¡Mira, púrreo! ¡Mira, púrreo! ¡No se cae! ¡Uy, león! ¡Puch, puy, puy! Oh Oh, la sube, la sube, la sube Juan, cayeron en el bait real Realmente cayeron en el bait Es que bueno, obviamente la ley va a estar en topo Bueno, pero hagan el dragón Oye, me gustaría tener el dragón Una cumpla de la revierda Oh, oh, oh Es muy bueno, muy bueno este tipo, Challenger ¿Eres Challenger? La baja, la baja No sé si puedo ir chelado Voy a hacerle a 3.500 acá Mitty, ven Estoy yendo Me gustaría tener ese heraldo, la verdad ¡Ayúdame! ¡Chelo, chelo, chelo! ¡Cabeza de musculo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo traes pa' acá, weón! ¡Eso es un pelotudo! ¡No, no, no! ¡El oso, el oso, el oso! ¡Lo parmigo, lo parmigo! ¡Cachito madre! ¡Puta, cabeza de musculo, weón! ¡Cabeza albóndiga con patas, weón! ¡Puta, chelo, 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 weón! ¡Eso es un pelotudo, weón! ¡Eso es un puto de sacar la mierda, vamos! ¡Lo traes pa' acá, weón! ¡A defensa, pelotudo! ¡Peso, miérdido, huón! ¡La personal, huón! ¡La chela, weón! ¡No, aguanta, estanchi! ¡Guanta, estanchi! ¡Qué baja! ¡Que culiao me puede putear free porque es musculoso, weón! ¿Qué es a build de chelado? ¡El chelado no sabe jugar Jaxx, man! ¡Oy, albóndiga, culiada, weón! ¡Oye, los heteroides te lo están haciendo cagar el cerebro, culiado! ¿Qué es ese ítem chelado vegano, weón? ¿Cómo estaría? ¡Puta, me está tocando el timbre, el primo, weón! Oye, ¿trasque a un leo artista o no? ¡Sí, sí, viene su madre en camino! ¡Ey, me gusta ahí! ¿Qué es el Sion ese? El Sion letalidad, mira, insano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. 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 Uh, la sube. La sube, la sube, la sube. Dale. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Me lo canceló! ¡Me lo canceló! ¡Me lo canceló! ¡Me lo canceló ese, weón! ¡Lo tiene ulti! ¡Tac! ¡Tac! ¡Dale, rex! ¡Uh! ¡Tac! ¡Lo que pide! ¡Tac! ¡No! ¡No! ¡Ven pa' acá, cuchibadre! ¡Ipo Macanaochi! ¡Esta la viene en el stream de Chelao, weón! ¡No era la tuve! ¡No! ¿Por qué es Ipo Macanaochi? ¡Por qué es Ipo Macanaochi en el stream, weón! ¡Por qué es Ipo Macanaochi en el stream, weón! ¡Voy, voy! ¡Es mi T! ¡Uff! ¡No puede ser, weón! ¡No! ¡Eh! ¡Team Difference! ¡No! ¡Es que si saben que estoy acá! ¡Ah! ¡Pega demasiado, weón! ¡Me hizo pico! ¡Oh! 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 ¡ерыacán que la mierda, weón! ¡Ahí tenéis! ¡Ca'es acá decú�� ¡Ahí tenéis! ¡Ahí tenéis ca'es a escobabAirno! ¡No puedo jugar con na'flex normal, nunca! Vamos culo culeado de esteroide con patas wean Oye el amor de... ¡Mira! ¡Mira el chero wean! ¡Cállate! 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 ¡No puedo jugar una flex normal nunca! ¿Pero por qué se lo llevas? Me gustaría tener esta torre la verdad ¡Vamos! 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 ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¡Taa! ¡Taa! ¡Oh! ¡Puro reventador! Estoy pa' jugarme esta wean Venga archelaito de mi boquita ¡Al...al Luz! ¡Al Picle! ¡Al Picle! Tengo mana No se me voy a ver la mierda ¡Ayy! No puede ser mi vida de mierda Pelo de boliche wean ¡¿Puedo ah que hacer?! ¡Concha de mi madre! ¡Cállate! 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 ¡Ojo el cementerle! ¡El Bambi este! ¡Puto! ¡Ah! ¡Que rico el ladito! ¡Es horrible ese evento! ¡Puebla, gula! ¡Es pura garrafa hasta esta alchaza wean! ¡Todo el rato! Entrete, entrete, entrete ¿Sabes que están haciendo espacios ustedes, conchetumadre? Ustedes, weon Dejen mi buff tranquilo, culiado 1, 4, 2, 6, weon Oh, le pegué, Lu Oh, ya, preocupate vos, weonado Aquí voy 7-3 perro Iba a ir malo No, es verdad este, weon ¿Está de chilao? Pucuta a la wea, porque está de chilao ¿Está de chilao un perro? ¡Cole una mierda, weon! Conchetumadre, weon ¡Pucuta! ¡Cole una mierda! ¡Sos un hijo de puta! Me da rabia, me da rabia putearme con este culiado Porque siempre me va a ganar las putiadas, weon Porque, weon, weon El que me saca lo de guatón El que gana de tirar El que me saca lo de guatón, quiente culiado a mi su universo ¿Qué le voy a decir? Voy, 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 voy Porque lo insulte me tira al lago, weon Voy, 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 voy ¿Qué te voy a decir? ¿Con qué te puti...? ¡Oh! No, era buena, era buena ¡Sion con mierda, weon! ¡Oh! ¡Flash! ¡No, me la apretó el primo, me la apretó el primo! ¡Me la apretó el primo, weon! Saqué un parón Me la apretó ¡Oh, talon culiado! ¡Mi testículo! ¡Me acaba de apretar un coco en real! ¿Qué pasó? ¡Con mierda! ¡Flash con mierda, weon! ¿El primo es de eso, weon? ¡Huevena chelada porque es vegano, weon! En todo caso, chelada ni vegana, te tiráis unos peos culiados fétidos, weon Yotaku ¿Ya? Ya ¡Estoy haciendo mi pega de puchero! ¡Oh, weon! ¡Oh, weon! ¿Matáis a todos, culiado? Pariste, pico ¡Mira, mira! ¡Tac! 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 ¡No! ¡No, pero, weon! ¡Si, Vladito, weon! ¡Mira! ¡Ah, que rica! ¡Ah, que rica! ¡Que conche tu madre la cae! ¡Que wea fue eso, weon! ¡Que wea fue la wea más difícil que me pasó en mi vida, weon! Ya, la tiramos, la tiramos, metieron muerto, muerto, no importa ¡Tiremos, tiremos, tiremos todos juntos! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo tanqueo, yo tanqueo! ¡Yo tanqueo, yo tanqueo! ¡Y, weon! ¡Que se muere! ¡ELEEEE! ¡Voy de vuelta, voy de vuelta! ¡OJO! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡VOLENTO! 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 ¡Me culearon, me culearon, me culearon, me culearon! ¡TE CURO! ¡Aaah! ¡El chancho culeado lento, weon! ¡Ya, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Oh, buen che, toma, te curo! ¡Dale, si los leweo hasta la vida este culeado! ¡Los leweo hasta la vida! ¡Los leweo hasta la vida! ¡Volgues, me pido solo! ¡OORTA, Ricardo! ¡Te gusta por el anel! ¡Ayú, ayú! ¡Chico, le lo ha pegado mucho, weon! ¡Me hice cagar, weon! ¡He aprende a cocinar! ¡Me cocina a tu vieja! Tranqui, tranqui, mi amor Dale, dale, dale No puedo, nada más Dale, negro, con confianza Con confianza, güey, no te para nadie Dale, no mata Soy de eso, güey, ya te callo Nada, mira, mira Nada, mira, costas Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño Pudala, güey Si picles Si picles Ah, yo hubiera tenido la garra Puchete, puchete, voy Juegue lentito, lentito Ah, que lentito, sacanle la mierda Voy, voy equipo, voy equipo Viene el Truman, viene el Truman Va el Truman, va el Truman, atento, atento, atento ¿Qué haces, Struman? Te he curado, te he curado No manejes, te he curado, chico Mira, mira, mira Ayuva, ayuva No me protege, me Ah Ah Oh 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 Ah Oh Oh ¡TAC! 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 ¡Y huevón! ¡Y me falló! ¡Me morí huevón! ¡Por eso te mego! ¡Ultimo! ¡No! ¡Tipo me ha ganado, chico! ¡Ay, Mosca en mi departamento! ¡Saludos! ¿Todo bien? ¡Sí, gris! ¡A casa, malos!